y qué tal amigos bueno bienvenidos una vez más a un nuevo podcast acá en la casa mutantes con ustedes hoy tenemos un invitado muy especial y fb pro darwin uribe que es colombiano hace algunos años reside en eeuu acabamos de tener una sesión de entrenamiento bastante intensa con él junto con cada vez nuestro coach y bueno eso es un espacio para que sigan aprendiendo que sigan educándose con personas de alto valor como un atleta como es él como cada también con ese van que siempre estamos intentando darles lo mejor de nosotros así que manténganse atentos que les vamos a estar compartiendo información de mucho valor brother bienvenido cómo estás un saludo para todos es un espacio para conectar a todas las personas que están empezando su camino en el bodybuilding o que de pronto les genera algún interés porque no sólo son bodybuilders los que consumen nuestro contenido sino que sienten cierto interés en algún aspecto del bodybuilding mejora de su estado físico de cierto grupo muscular es un espacio para que tome todos los trucos avanzados herramientas y las lleve a su objetivo entonces aquí van a tener un acercamiento de cómo puedes llevar de pronto una preparación o herramientas en esa preparación un atleta profesional de ella hace cuantos años como profesional de hace tres años 13 años a 10 años carrera como amateur y tres años como profesional dos de dos o uno de ellos en el olimpia eso eso ya marca un buen mensaje porque la gente asocia quiero competir me hago pro 10 años que invirtió de trabajo trae en las sombras 7 años en ganar un carnet profesional pero hice mi debut a los dos años porque quería hacer un debut que marcara no simplemente competir por competir profesional quería marcar diferencias sí obvio o sea si usted respeta la evolución y el trabajo de los demás atletas usted es consciente de que recién adquiere su carnet profesional no está en el nivel de competir contra él no tiene que ser afectivo con usted mismo aceptar que todavía le falta progresar y simplemente seguir trabajando no quiere todo ya 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 y no quise encargar en su propio número pero no tiene sentido preguntas personales más duro para usted llevar una etapa off-season o una etapa de pre-contents off-season off-season porque le cuesta la comida yo pienso que la ganancia muscular es más difícil que la definición siempre yo siempre a todo mundo intento recordar porque la ganancia de hecho uno debe tratar un off-season más estricto que una preparación para mí pienso yo porque o sea no está creciendo pero es músculo nuevo y es susceptible a desaparecer con cualquier variable que esté fallando se va durmiendo bien la tía no se comía hay que permanecer en un estado anáhuarico pero el mayor tiempo posible o sea ¿cuánto tiempo te demoras tú en llegar desde un punto de partida a tu escenario? o sea como objetivo ¿cuántas semanas te sacas para llevar una preparación? ¿para competir? sí al menos 20 semanas 20 semanas ¿y cuánto tiempo se demora para construir lo que va a presentar esas 20 semanas? depende porque cuando estaba en clase yo no podía tener off-season pero cuando quería hacer la transición de clase a 212 decidí sacar un año porque sabía que iba para una categoría de entonces más grande para mí es más difícil es más competitivo y obviamente no quería competir solo porque competía ¿y cuánto músculo en un año? no sé casi catorce libras catorce libras catorce libras como siete kilos siete kilos ¿cuánto? tú catorce libras ¿cuánto tiempo te demoras en perder la grasa? si es grasa antes si son líquidos catorce libras pero hay ocho semanas exacto ese es el punto pero un año para construir pero en total ocho semanas en ese año o sea el peso en general yo gané de ciento noventa y dos libras a doscientos cuarenta y dos con líquidos con líquidos con grasa por eso es un proceso en el que igual solo rescatas de todo ese año catorce libras catorce libras cambio si quieres perder catorce libras de grasa sabemos que en ocho o diez semanas bien comprometidos en un planteamiento se pierde antes uno tiene que cuidar es no perder masa mientras pierde esa grasa fue un proceso así porque era una transición o sea no servía hacer una obsesión de cuatro meses ahora que ya he formado más músculo ahora ya no necesito una obsesión tan largo sino que poco a poco voy puliendo y solidificando la nueva masa si pero porque él tenía el cuerpo en un estado ya que o sea yo que sigo conozco a Darwin hace tantos años yo lo veía que era en classic ya su cuerpo no daba más o sea él él estaba reprimiéndose todo su potencial porque a nivel del entrenamiento no podía entrenar como a él le gusta a nivel de la alimentación tenía que o sea la manera de entrenar que yo no va para el físico que tenía en clase es una pregunta algo importante para mí tenía que entrenar más suave que hay diferencias de su entrenamiento de clase a 2-12 entrenar más suave en cuanto a qué pesos más elevados o menos intensidad porque tenías menos calorías que es lo que yo creo que no puede ser una carga muy neural no puede usar mucho peso tiene que ser muy controlado yo creo que si está más limitado con la fuerza eso es también ya donde empecé en el off season a mejorar a subir obviamente la fuerza del entrenamiento para para no ganar músculo y está fuerte o sea no no es que pero entonces si tú en clase un ejemplo de estar escuchando un clase y el marica dice bueno yo soy es clase cuando es tengo que entrenar menos fuerte no 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 es el mensaje no o sea yo daba yo entrenaba a mi máxima capacidad pero el déficit era lo que me alimentaba el déficit calórico no había muchas veces no solo una semana sino semanas enteras en el déficit 3 años y eso se quedan porque duran 2 semanas el déficit 3 años pero cuando yo termina competir la gente tenía que continuar y es bastante duro ya después de estar sobre peso en tu categoría en clase mejorar es bastante duro se sintió muy diferente la preparación. Llegó un punto en que ya me estaba empezando a volver a hacer el hecho de entrenar porque la idea es disfrutar y avanzar pero yo tenía que retroceder solamente para el peso. Yo tenía que perder el músculo para hacerlo. Ahí es algo muy importante y es que tú tienes que reconocer primero tu configuración anatómica para qué categoría está. ¿Cierto? Él siempre ha sido un bodybuilding desde que yo lo conozco. Además yo de las primeras personas que vi competir fue a Darwin y además es un tipo que come demasiado. Entonces comer demasiado y le gusta entrenar hardcore no como muy a la niña. Pero ahí está jugando al revés. Es un tipo que come demasiado pero, pero, mire que le cuesta más hacer off-season continuo sobre la comida de dieta y que... Lo que pasa es que me costó en este off-season porque fue demasiado largo. Ah, ok. El cuerpo estaba hacia el lado. Entonces tenía que hacer procesos de descarga. O sea, picos... Minicut, volver. Obvio, pierdes apetito, también sensibilidad a la yesodina glucosa. El sueño en teora, la movilidad. Ronca más. A mí me cuesta más el off-season que aguantarán. Aparte una cosa es comer sin apetito. O sea, no es lo mismo comer ocho mil, siete mil calorías una vez a la semana que comer siete mil calorías a diario. Siempre. Por hoy. Marica, cuando usted ya lleva días, veinte días en ese contenido calórico, cada que se levanta es pensando si voy a alcanzar las comidas. Empezar temprano. Empezar a las tres de la mañana. Temprano, porque usted levanta hasta lleno. Ah, exacto. Bueno, ya tomando las preguntas para que sigamos hablando, no sabemos tanto. ¿Cuál fue tu primer ciclo y qué diferencia hay con un ciclo profesional? O sea, ¿qué tendría todo eso? ¿Cuál fue mi primer ciclo? O sea, ¿qué sustancia? Sí. ¿Testosterona? ¿Decas? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo? Es básico. Pero, bro, ¿por qué hiciste así? Explícale a los que de pronto te están viendo y viste. Uno porque lo entiende, pero ellos de pronto no. ¿Por qué tú hiciste cuando dijiste ese nombre así? Porque. Hoy entiendes que. Es una sustancia que no es necesaria. Es correcto. No es necesaria. Por eso. Pero en su momento no tenía el conocimiento. Eso es. Entonces simplemente me guiaron. Pero obviamente no era la mejor guía. No suele pasar aquí. Y cambia mucho la sustancia. O sea, no la sustancia. Las sustancias son las mismas. No las podemos inventar. Es la dosis. Exacto. Es la dosis. Claro que sí. Claro que sí. Porque se busca. O sea, estamos hablando de un nivel profesional. Todos están a su máximo. Es un extremo. Ajá. Es un extremo. Entonces. Es algo que tienen que. No, no significa que voy a meter cantidades exageradas. Pero no es lo mismo que cuando era un novato. Oye. Va cambiando el miligrama a medida que voy creciendo más y ganando más masa muscular. No tiene que ir. No las dosis necesitas. Es lo mismo. Cada vez que vas creciendo necesitas más comida. Más comida. O sea, que en pocas palabras desde el ciclo inicial obviamente pues emitiendo varias sustancias lo que cambia es nada más la dosificación. Sí, las sustancias son las dosis necesitas. Y si voy por el colectivo. Eso iba a decir yo. Porque interpretan más los efectos colaterales que tienen sobre ti. Entonces. Si hay. ¿Cómo? Porque ya a nivel profesional haciéndolo uno tiene también que pensar a largo plazo. La longevidad. Uno va a buscar algo que tenga menos. Menos daño. Exacto. Para ser más sostenible. Eso es muy importante porque cuando tú hablas de longevidad en un deporte de alto rendimiento significa que tú tienes que tener claridad de por ejemplo qué sustancias te sirven a ti. Ya tú conoces su cuerpo tiene muchos años de experiencia y te permite a ti entender que hay sustancias que te van a permitir a ti seguir acercándote pero te permiten también tener más longevidad ser más duradero en el deporte. De pronto has tenido una experiencia maluca con el uso de fármacos. Sí. Sí. Ya trabajadas aprendidas integradas las personas saben y entienden que el uso de fármacos va a tener efectos colaterales que es importante que comprendan que también hay formas de salir de ellos pero que a todos les van a llegar. Entonces a mi muchacho profesionalmente también ha tenido que trabajar sobre la adversidad. Todo es imposible que no pase porque estamos hablando de sustancias que son hormonales. Cambian mucho todo. El uso fisiológico del cuerpo lo cambian le están enviando otra señal fisiológica a todas las personas asimilan igual todo también. Hay personas que son más susceptibles a cambios de humor a estrógenos en tu caso que pena que te interrumpa ¿cuál es ese efecto que tú dices ok fue en la parte de mi comportamiento o fue en mi parte de acné se me cae el cabello porque todos sabemos que ahí como dice tu cuerpo al metabolizar ¿cuál es el efecto que tú dices? es el que más me da a mí con el que más trabajé ahora ya tengo más control sobre él pero con el que más trabajé voy a ser honesto voy a ser sincero con el cambio uy se le nota tanto lo quería decir pero estamos esperando que fuera honesto estamos esperando que fuera honesto yo tirando las indirectas aquí ¿cuál fue el efecto con la tela? al principio uy al principio lo que pasa es que uno va creciendo en el deporte también y va madurando uno va adquiriendo carácter entonces al principio cuando usabas esa sustancia no era capaz de controlarlo o sea un día estaba muy bien gritado y no sé pero por qué y la gente no tiene la culpa la gente no tiene la culpa de eso entonces a medida del tiempo fui comprendiéndolo y en vez de luchar contra el más y entonces busqué una solución que pueda hacer yo entonces por ejemplo en qué caso si no estoy un día de mejor roma simplemente me quedo callado pero porque entiende y comprende los efectos colaterales de las hormonas y que si está usando hormonas y no la dejó de usar pues no van a dejar de llegar los efectos colaterales entonces los tienes que integrar y acomodarte a ellos para llevarlos en tu vida ya es como sabes que todas las sustancias tienen que ser descompuestas por nuestro organismo entonces sufren el hígado y los riñones ¿qué órgano te tienes que cuidar? si usas forma el hígado y los riñones con un protector hepático lo mismo pasa en este caso con los cambios de temperamiento irritabilidad o lo integras y usas hasta suplementos como la shwaganda que te ayudan a mejorar ese control del estrés control del estrés y la otra la más importante más allá de los suplementos integrar y reconocer que está susceptible a esos momentos y que los tienes que batallar yo lo hago como un entrenamiento emocional ya tú tienes la capacidad exacto esas son las palabras que estaba buscando ya tú lo ves más como esa capacidad de ok me siento así y lo asumo cuando ya hay un punto en la preparación que se vuelve tan tan profundo tan sensible uno busca el mejor ambiente para saber llevar esas últimas semanas usted evita el estrés usted evita salir mucho yo he escuchado casos de pelados que hasta la novia esa semana de Pigwig no la ven marica porque dicen esa semana peleo con ella pero no estoy de acuerdo pues sí pero ya hay gente que no estoy de acuerdo porque estás diciéndole a la gente a tu entorno social que mientras yo esté así no puedo funcionar igual no debería de ser así simplemente debe haber comunicación exacto debe tener una mejor comunicación con las personas para que también entiendan no es que yo quiera pero mira que si afecta radicalmente porque llega lleva personas a ese punto ahí no ya nos reconocimos y cada que hay Pigwig hay problema entonces más bien no estemos juntos en la Pigwig y pasa mucho porque en realidad las hormonas generan eso en fin para seguir un poco más allá y soltar el lado de las hormonas me gustaría saber cuál es su fármaco anabólico favorito todos tenemos algo que dice yo siento el power o no me puede faltar en mi proceso cuando le estoy metiendo calidad a él qué anabólico le gusta desde el sentido que usted dice si tengo que elegir uno pues uso este ya cuál tengo dos cuál la testosterona y el materno bien sí excelente pero mira que ya nosotros hemos hecho esa pregunta pero también como para ir evaluando y hay un punto denominador una base de texto y una sustancia sea primo volán o masterón entonces qué significa eso es que no es más no es menos es saber que hay productos o sustancias es la palabra mejor que te permiten a ti tener ese efecto pero que como el masterón sabemos que usted lo explicó en el podcast pasado y el primo volán te generan esa longevidad exacto esa longevidad ese cuidado también más sucediente lo que dijo él que busca tal cual un producto que sí o sí no le haga tanta y entonces uno ve que hay los chicos primero hay un error yo no yo no veo yo veo gente usando el trembolona solo porque quieren estar secos eso exacto para que ese es el punto para que el puesto igual todos los anabólicos son para crecer no son para bajar algunos les ayudan a soportar el mantenimiento muscular por más tiempo en caso de la trembolona del estano que te ayudan en déficit calórico más pronunciado a sostener más masa muscular pero es eso es comprender no porque quiero ese look voy a usar el químico sino porque estoy en un déficit tan hijo de madre que necesito usar un fármaco que sostenga mi músculo es saber poner el planteamiento para saber cuándo tiene que entrar una molécula no por gusto sino por necesidad de mi objetivo uno tiene una preparación y uno tiene unas opciones como unas cartuchos por así decirlo yo lo digo igual si los quemas al inicio yo tengo una frase ahora que él dice eso yo tengo una frase yo digo tú no puedes quemar los cartuchos todos los cartuchos en la primera batalla la guerra es más larga y es real empezar con uno bueno yo también me sumo a eso porque yo soy soy partícipe de que hay una matriz anabólica muy amplia con péptidos anabólicos suplementos como para solo usar moléculas y llevarlas al máximo no hay que ir ampliándolas quemando cartuchos usando herramientas es que cuando una deja de ser funcional la dejas de usar y pasas a otra y también lo que pasa es que la gente le falta paciencia o sea empieza en un proceso de definición y ya quieren estar en el 25% y vas a corporarla en las dos semanas eso te quiero eso también también te quiero preguntar respecto a eso obviamente ya que estamos proponiendo el tema como tal y muchas personas que nos están viendo apenas están empezando en el culturismo ¿qué consejo le daría a esas personas que están apenas empezando en el culturismo? ¿qué es lo que usted dice que no puede faltar o un consejo que radicalmente y que no deben hacer un consejo o que no puede faltar un consejo un consejo puntual y que no deben hacer también primero que sean pacientes constantes que van a haber días que no no va a querer hacer nada o sea uno todos los días no quiere ir a la arena si uno todos los días no quiere comer pero si uno mantiene haciéndose haciendo las tareas quiera o no uno va a ir ganando es un trabajo acumulativo o sea es construir es una maratón o sea no es nada corriendo de a poco sí o no y si a usted eso no le gusta simplemente se va a dejar llevar de emociones más bien o déjalo para hacerlo por una apariencia física no porque vas a ser competitivo en el bodybuilding que investigue que investigue exacto así tengan un coach así a alguien estudiando su camino es importante que se eduquen sobre lo que están usando pero en ese orden de ideas ya sabiendo que obviamente hemos notado tu experiencia y el conocimiento que tienes ¿cuál ha sido para ti la preparación más difícil o la que tú digas verga esto no se me olvide o sea no es la última cuéntanos un poquito o sea ¿por qué? no el último Olimpia del 2022 ¿pero era Clásico? sí porque cuando gané el Houston Pro en mayo todavía faltaban siete meses para la Olimpia entonces hice un mini oxígeno en tres meses y el cuerpo en esos tres meses se rebotó se disparó entonces después llegué a la Olimpia a la 230 con solo cuatro meses y solamente no fue un mucho aumento en calorías pero el cuerpo todo lo asimiló como te decía como hablábamos ahorita estaba tan receptivo lo que hablábamos ahorita restringido por tanto tiempo que el cuerpo estaba un poquito de nutrientes y todo lo entonces cuando ya empecé otra vez a bajar yo ya estaba listo para competir todavía con 15 libras 18 libras por encima entonces ahí una cosa es hacer una cosa es hacer dieta para estar condicionado y otra cosa es hacer dieta para perder para perder para perder perdiendo músculo y estás en un déficit y te estás viendo todos los días más pequeño peor liso pero cuéntanos 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 esa era por la noche era las 7 de la noche qué locura te tocó hacer obviamente cuando uno está en ese punto uno no duerme casi el hambre el hambre es mal entonces qué ansiedad desde que me levanté a las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche solo consumí 400 calorías oigan cada 3 horas comía 80 gramos de cada maravilla bueno 20 gramos de espinada y la hidratación era un litro y ahí hasta las 7 un litro temprano entonces me tuve que ir al sauna y de ahí me tuve que ir al sauna una hora y media yo salí del sauna no, no yo cuando salí del sauna yo yo analicé la situación que yo analicé la situación yo dije no, aquí aquí puedo pasar aquí me voy a morir aquí me voy a morir los que siguen el culturismo saben que ese es el punto más o sea era o sea me costaba hasta caminar y tenía que ir hasta pesado y un culturista se muere más fácil por deshidratación que por cualquier cosa que el polvo yo dije yo no vuelvo a pasar por esto al fondo tomaste la decisión de que ibas a cambiar y ahí me invitaron a las dos semanas a las clases y el incluso creo que ahí fue donde tuviste la transición de coach entonces todo fue ahí en esas últimas semanas pero vean algo muy importante y es que ustedes siempre creen que sufren en una preparación siempre hay alguien que sufre más no o sea yo he visto yo he creído que yo he sufrido pero exacto entonces uno es ahí donde uno se dice tú crees que sufres pero hay alguien que tiene que ir a otro límite por eso no puede soltar hay un militar trabajando más duro que usted mi hijo especialmente a nivel profesional todos son tan buenos en el Olimpia que cada mil con detalle de cuentas 10 minutos extrae cardio digamos que aquí hay tan pocos profesionales en el país aún hay tan pocos profesionales que no pueden ver la competencia interna que hay entre ellos como pasa en Estados Unidos que si usted se sienta en una mesa con puros profesionales se da cuenta que este maricano está dando ventaja ni en la comida ni en el cardio ni en nada entonces usted no va a dar ventaja uno está en el pastillo con los otros es muy raro ver a uno comiendo hamburguesa antes de salir y pasa mucho porque aquí todavía hay una separación de niveles hay pocos profesionales con los amateurs y los profesionales no dan mucho ejemplo marica los amateurs ven profesionales haciendo cagadas en el backstage entonces los amateurs aquí se educan distinto no estoy diciendo que no se pueda pero digamos que el 90% no lo hace obvio porque no está totalmente descargado y tiene la piel totalmente fina como para meter esa hamburguesa que valioso eso que acabas de decir porque mira de pronto aquí en Colombia todavía no se tiene esa información en cuanto a ese diálogo que se está teniendo contigo sobre cómo se vive en un backstage del Olimpia tú que has tenido esa gran oportunidad y es un honor o sea eso eso es otra cosa y mira exacto y tú acabas de decir mira no suceden estas cosas se hacen estas cosas para que el culturista es eso es un sueño no es como y viviendo eso es eso es entonces es eso como que mira tú acabas de decir es un nivel donde lo micro se convierte en algo macro donde tú dices no si se van hizo 5 minutos de más de cardio las calorías eran 1100 y se comió 1110 ya va perdiendo entonces acá de pronto todavía no se tiene esa concepción porque no hay atletas de ese nivel es un deporte extremo yo no entiendo porque hay atletas que se montan se entran a un deporte extremo pero no quieren hacer algo extremo brutal eso tiene sentido no entiendes que yo para qué voy a hacer esos 15 minutos pues entreno que me van a dar que eran lucidas normales y no hacen nada normal me voy a saltear los 15 minutos para que lo salas vean ahí por ejemplo un ejemplo de la condición de Darwin un ejemplo un ejemplo de la condición o sea a mí una de las cosas que más una de las cosas que más caracteriza a Darwin si de pronto eres nuevo en el canal de acá de Mutantes es su condición o sea la condición que lleva ese tipo uno sabe que va al desierto le besa los pies al diablo y se devuelve o sea literal porque pasa hambre entrena súper intenso pero se dieron cuenta que para llegar a una piel de papel de esa hay que sufrir como sufrir loco ahí tiene camarones 20 gramos yo sé que hay muchos motoristas que la mostaza no tiene solido no tiene caloría no hace nada pero te estás soltando unos bombazos aquí yo como tal mientras mientras que haga la dieta con más calidad más calidad voy a tener en el orden y entrenos cuando vos te sentas en la mesa con estos maricas yo te he visto con Kion con los delgadas esos maricas cómo comen si usan salsas depende a qué tiempo estén si están en el orden apuntelo ahí si no toma Coca-Cola cero no le echa nada de salsa exacto eso es brutal Darwin se está soltando unos factos aquí eso es de otro nivel porque es que acá la gente usted lo dijo acá acá la gente cree que es que eso me pareció brutal quieren lucir anormales pero no hacen nada normal justo lo que él dice o sea que tú estás en un deporte extremo asúmelo como tal o sea si usted ingresa al culturismo porque sabe que va a hacer cosas que no hacen todo el mundo digamos que se está intentando suavizar un poquito en el tiempo porque últimamente vos ves mucho las salsas todos esos endulzantes edulcorantes todo para llevar una dieta más amena pero si vos vas a ir a los videos de Jay Cutler condición de los 90 la condición de los 90 hasta hablan de no echarle sal al pollo marica todo simple cierto sí pero ellos sí le echan pero muy con poco por eso por eso lo más limitado posible entonces en vez de ir a algo más extremo la verdad se está saliendo a algo más fácil de llevar el tiempo que conocí a Arwin cuando empezó la alimentación que él hace es old school eso es ni salsita ni nada yo lo voy a comer y mire la condición tan hijo de puta que logra lo que pasa es que cuando uno hace eso y sube preparación tras preparación tras año todo se va acumulando o sea es un deporte que mientras más se va acumulando porque yo los conocí sufriendo también con la condición de los pies y podía tener la piel así pegada y los pies no le cedían ni con los pies pero hubo un momento en que tuve que quebrar que tuve que hacer tan extremo la dieta para poder dar la dieta para poder ceder para poder condicionar el inferior que ya una vez lo hice ya se dio el cuerpo porque movilizó esa grasa que estaba pegada obvio y es era la última reserva entonces no pero yo estoy aguardando mucha hambre pero todavía tienes grasa ahí te hago ahí es donde yo les decía escenario tras escenario es donde se va mejorando esa piel porque con un solo sufrimiento al límite no logras sacar toda la grasa que tienes entre el músculo y tu piel no logras tienen que ser varios escenarios llevándolo al límite hasta que yo logre llegar a esa piel de papel ya de ahí cuando usted vuelva a llegar abajo lo va a lograr más fácil como superando un nivel tras competencia pero con una sola competencia si sea al límite no llegas a ver es inversamente proporcional eso vea lo que acabo de pensar es inversamente proporcional lo siguiente a más que tú vas avanzando en una competencia mejoras la condición se te hace más fácil pero a más que tú vas avanzando en una preparación se te hace más difícil ganar masa muscular correcto entonces eso es algo muy bacano porque exacto lo que tú vas ganando por ejemplo tú lo ves ahorita estábamos entrenando super vascularizado y todo y eso lo da el tiempo pero muy seguramente ganar más masa muscular ahora que cuando empezase cuesta un poco más entonces es eso y la gente a veces no lo entiende como que a más que yo a más que yo coma no vas a crecer más tienes que respetar ese tiempo eso lo va a dar competencia tras competencia entrenamiento tras entrenamiento a más que o sea puede actuar mucho el papel genético porque digamos si vos llevas entrenando dos años y el otro lleva dos porque es el mejor quizás o quizás entrenador que vos o quizás es más escucho para los también han visto que desde el entrenamiento como hay otros que entrenan 13 años y tienen o sea son muchos muchos más grandes no sé qué más tengas para aportar no a mí me gustaría a mí me gustaría saber de pronto qué le hace falta vos que ya llevas un año viviendo y mezclándote con más profesionales qué le hace falta de pronto a los culturistas colombianos para llegar al nivel de lo que hay en Estados Unidos o vamos por el camino adecuado estamos haciendo algo bien la verdad los últimos años y tengo mucho secreto a vos por lo que has hecho hay varias personas mayormente vos con los atletas acá abriendo más puertas para todos generando más enseñando más porque antes la gente aquí parece que la gente colombiana es que es egoísta sí mucho competitivo entre ellos mismos hay mucho talento pero no hay apoyo entre ellos mismos cuando yo estoy allá yo puedo competir el fin de semana y puedo hacer el entrenamiento tres días antes con el mismo que voy a competir no pasa nada a la mente es muy bien pero vamos pues nada cada persona da lo mejor decide que si es el juez no usted no se ven como competencias mejor dicho no son una competencia sino arriba del escenario todos estamos sufriendo todos no sufren todos estamos llevando el cuerpo al límite todos estamos depletados todos estamos cansados todos estamos poniendo hambre pero eso no significa que entonces yo le tengo que nadar a otros uno lo dice hay cosas que usted no puede controlar entonces aquí la gente se enoja mucho porque no gana hay que ser objetivos también cuando uno tiene un nivel para ganar la diferencia que yo vi mucho viendo allá es el apoyo el apoyo entre los entre los mismos atletas las marcas apoyan mucho no el apoyo entre competidores es más de competidor no es más la cultura de competidores que hay como se apoyan incluso como se han hecho ver entre ellos para que la otra gente también los vea mejor pero por ejemplo aquí hay algo también que yo quisiera abordar no sé cómo es hay personas que me han dado un contacto o una experiencia distinta las marcas aquí en el atleta colombiano está muy sellado en las cosas de que si yo tuviera el apoyo de tal marca de allá de la usa tal vez yo haría el culturismo mejor si yo estuviera en la usa yo estuviera haciendo el culturismo mejor ¿qué tanto de cierto tiene? eso es mentira porque eso no significa que porque yo llegué a Estados Unidos en tema de patrocinar ahí mismo yo no tengo que ganar eso y es duro y es un mercado volátil como el de Brasil estando aquí o estando en cualquier parte o sea has visto las marcas en Estados Unidos y Brasil es duro que sea leal al atleta o el atleta leal a la marca hay una rotación es un mercado de como el de fútbol literal o sea el que jugó bien nacional se fue para Medellín y se llevó el público para allá y así entonces si él no hace su mejor trabajo en cualquier momento le cierra un contrato y tiene que salir a buscar otra marca no es que yo soy culturista profesional y ya con esta marca me llevó a la Olimpia no yo he visto tiene que hacer su mejor trabajo porque si le cierran ahí contrato busque porque es muy cambiante el mercado allá tú ves hasta los top Olimpia cambiando de marca cada año llevándose a su público hacia otra marca las personas piensan que el éxito del culturismo depende de la marca que está al lado y depende más de ellos que de la marca si tú das mucho la marca te ve el valor que estás dando y se te pega pero de pronto algo que yo quiero rescatar de él y es duro que piensan que yendo allá los van a apoyar más y no han visto la realidad de que él sigue siendo un extranjero en otro país que es más fácil si tienen la oportunidad de contratar a alguien de su estado del mismo país la marca lo va a hacer por encima del extranjero entonces si contrata a un extranjero es porque está sobresaliendo mucho eso iba a decir yo porque la gente asocia que la marca me patrocina y si la marca me patrocina es como digamos poner un texto para aterrizarlo aquí en Colombia si a mí me patrocina a mutantes voy a ser mejor atleta en lo absoluto tú eres mejor atleta cuando o sea tú para poder llegar a mutantes tienes que ser un buen atleta para que a ti te vean tú tienes que desempeñarte por eso pusieron los ojos en él entonces la marca no hace tus resultados tú eres el que lo hace ¿cuántos atletas americanos profesionales hay? un montón ¿cuántos están sin marca? y yo te decía uno ha preguntado ¿cuántos años llevas tú de contrato con gas? llevo tres años y medio ¿será que él lo hace mal? o sea ¿será que no pone el trabajo para que le tenga un contrato hace tres años? entonces él tiene que seguir empujando porque si no pone los ojos en otra persona a los que están interesados en vivir del culturismo y de que las marcas los apoyen la primer marca por la que se tienen que preocupar es por la personal ustedes mismos para que tengan un valor grande agregado y ante las marcas paguen por eso por lo que vale esto como marca personal yo creo que la persona debe ser objetivo y pensar yo valgo como atleta yo soy un buen atleta yo soy un atleta me ayuda a analizarse oh me falta esto estoy fallando en esto si quiere un mejor salario antes de pensar en que ah se me tiene que ayudar este mapa personal no es lo mejor de usted independientemente si está recibiendo ayuda o no a mí nadie me ayuda en los primeros años por eso va a lo menos de mí es su sueño no exacto así te ayudan o no va a seguir siendo claro entonces hay que luchar por él y de la mejor manera bien me alegraba demasiado esta conversación no sé si ustedes quieran agregar algo de una pregunta que tengan para Darwin desde su experiencia como atletas que quisieran conocer más desde el ámbito de atletas hacia Darwin no sé si son atletas no pues ya veo que tuve la oportunidad ahorita que estuvimos entrando ahí preguntó varias cositas pero más que preguntarle no quiero agradecerle bro porque sabemos que o sea significa mucho para ti poder también estar acá porque sé que tienes aprecio a mutantes a nosotros como equipo y ahorita nos los hiciste saber y lo más importante es que también las personas vean en ti como ese soñador como lo veo yo que te respeto mucho ese soñador ese chico que que yo sé que no le tocó fácil en algunos años en Estados Unidos y se puso el overol y dijo yo voy a yo voy a seguir o sea es que la gente hay algo para terminar la gente solo ve el fruto pero no sabe cuántos metros abajo están enterradas las raíces y él las tiene bien abajo o sea le ha tocado remar duro entonces el mensaje es ese o sea siempre recuerden que por más dura que se vea la situación si ustedes siguen luchando se van a dar las cosas y yo lo sé porque yo él me lo hizo saber las batallas más grandes que yo he tenido es cuando nadie me cuando nadie me hay algo hay algo muy 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 chévere que quiero resaltar con Darwin es que él fue el que me tiró como me mostró el culturismo como tal yo estuve entrenando un tiempo con él y con Guerrero y me mostró me mostraron o más que todo pues que entrenaba con Darwin mostrar como lo que veía un culturista como entrenaba como era la preparación y aunque no lo crean todo mundo ve su rastro y usted tiene que siempre dar lo mejor de sí porque de acuerdo a eso son los resultados entonces mira que tú pusiste la semillita en mí yo me morí un tiempo yo apenas estoy empezando mi carrera como culturista pero pusiste la semilla y gracias a Dios y al esfuerzo que sea López que era empeñado pertenezco a mutantes y voy con toda pero esa semillita empezó desde allá hace 9 años 10 años entonces tú no sabes quién lo está viendo así que el mensaje si están poniendo el trabajo si están metiéndole ganas sigan dando fe porque en algún momento llega la oportunidad así como me llegó a mí como le llegó a Darwin como le llegó a Esteban ustedes también pueden ser esa próxima persona que tenga la oportunidad bueno muchachos les doy muchas gracias por el apoyo que siempre me dan todos estos años valoro mucho para la gente la gente que envía mensajes significa mucho para mí saber que yo puedo inspirar a otros eso se trata a mí también me han inspirado y es bueno aportar algo positivo a la gente eso es motivante claro y edifica mucho viene una camada de culturismo grande detrás el deporte ha crecido y esa camada es responsabilidad de los que van más arriba y han motivado porque hoy en día hay más culturistas porque hubieron otros que se dejaron ver y nos motivaron a nosotros que es esta camada incluso yo me la espejo yo sé yo también y me les pegué y ya creo que nos va a quedar la responsabilidad a nosotros de seguirlo haciendo bien para que todas estas nuevas generaciones de lo que ellos lleven la bandera más adelante lleven la bandera más adelante y que sean más no tan duro como hoy en día toca el culturista colombiano porque les toca duro llegan y son muy pocos ahí abatallando entre ellos y llegan sin ayudas con las marcas porque por ejemplo una marca grande de culturismo colombiano a nivel mundial cual no hay como para que el culturista colombiano piense yo voy a llegar allá y me van a ayudar no hay entonces la primera fortaleza no la han dado las marcas sino los atletas el primer contacto con nuestro deporte fuerte lo han dado son los atletas entonces agradecido manito porque a las marcas también nos has dado ese camino de estar allá entonces es responsabilidad de todos seguir educando espero que disfruten estos espacios espero tener de nuevo a Darwin por acá hablando de de la clasificación a la linda la clasificación a la linda ya puede comer ya puede disfrutar porque ya pasó a 2.12 pero tuvo un tiempo en el que le tocaron limitaciones igual yo agradezco o sea a veces tiene un poquito como plástico le ayudó a madurar la masa muscular y su mentalidad la mentalidad o sea cuántos años hambre todo ese tiempo ya no portan lo que sea como dije yo 3 años en déficit bueno nada chicos siempre es un placer estar con ustedes por acá yo sé que nos están viendo ahora en 5 años en el tiempo que se subió en YouTube la verdad que muy contentos de poder aportarles sigan apoyando el canal sigan apoyen a Darwin en su Instagram bro como es su Instagram recuerdan es un libro y un bajo Darwin apóyenlo bastante siempre se mandan de buena vibra porque él es uno de los que lleva la bandera de Colombia allá al Olimpia con mucho honor así que nos vemos en próximos videos Dios los bendiga hasta la próxima